...por tal la oportunidad de una testimonian que hoy en día estamos aprendiendo mucho. Bueno, hoy voy a hablar del tratamiento de la violencia de género en el Instituto de la Justicia 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 de la Justicia. ...para entender bien este concepto de violencia, este estudio yo creo que hay que tener, cuando empezamos, es un claro, una gran diferencia que es el concepto de género y el concepto de violencia. Para que lo tengamos así de modo sencillo, podemos decir que el concepto sexo es la parte diferente del concepto de género, cual es diferente. ...el concepto género se basa en las desigualdades que existen históricamente entre hombres y mujeres. Sexo es, digamos, nuestra traducción biológica, que nacemos niños o nacemos niñas, como un sexo. Pero ese sexo nos va a determinar una serie de igualidades que no nos marca nuestro cuerpo, sino que nos marca la cultura y la sociedad. Por eso, ya Simón Iguardo decía que nacemos como un sexo y que tenemos como un género, y que la diferencia de género no va más allá de lo que era antereológico. Por eso, ¿no? Porque el género es una construcción social que varía según la cultura en la que estemos y también según el momento histórico. Por eso, puedo decir que no se nace mujer y se nace hombre, no se nace mujer si llega a ser. Entonces, para hacer este estudio es necesario tener un cabal en ese sexo y género, porque para hablar de violencia de género, si no se entiende el concepto de género, no se entiende para nada el concepto de violencia de género. Bueno, eh... Se ve bien desde allí, porque si no apagamos... Bueno, vamos a apagar algunas luces aquí, antes que... Bueno, ahora ya sí. Cerro sobre el león para preguntar que se puede luchar de ese tema. Si hay alguna... No sé si... No va a ser o apagar, porque con que apaguemos alguna que no sea la correcta. Ah, no se podrán ser hasta el 2011. Ah, para nosotros, ¿verdad? Eh... Violencia, entonces, viene de violencia, que significa obligar a reforzar a una persona algo. Eh... Bueno, no lo tenemos más de prisa. Y violencia de género, entonces, será el término de... Violentar a otra persona por el pero hecho de ser mujer. Es decir, violencia de género es la violencia que género hacia un hombre, hacia una mujer, por el pero hecho de ser mujer, y al ser mujer la considera inferior y considera que puede crecer violencia sobre ella. Es importante este concepto, porque a veces, cuando hablamos de violencia de género, hay que decir, ¿por qué no lo habláis? Porque con la definición que viene de género viene de la teoría feminista, de... Evoluciona en el concepto patriarcado de la tendencia de dominio y del hombre sobre la mujer como un hecho histórico de consecuencia de nuestra evolución histórica. ¿De acuerdo? Eh... Violencia de género, entonces, es cualquier amenaza de alguna persona es hecho más cruel en la gente contra el sexo femenino. Y, por eso, por eso, por lo que lo he hecho el sexo. Bueno, de hecho esto, vamos a decir rápidamente que cuando hablamos de violencia de género se habla de violencia física, psíquica y sexual. ¿Vale? Nosotros pensemos en la violencia física, que es la que normalmente representa los medios de comunicación, la que siempre da un tratamiento más sensacionalista, pero también existe una violencia psíquica, psicológica y sexual. Eh, también, evidentemente, en este momento, con el marco teórico de la que repasar el concepto de sensacionalismo, que aquí creo que no ha funcionado para nada. Y, bueno, vamos también a recoger unos datos ya de violencia de género. Estos son los datos de violencia en general que normalmente tracen a los medios de comunicación y que podemos ver en la página web del Ministerio de Asuntos Sociales y sexual en este momento. A día de hoy podemos decir que estos son los datos de víctimas de violencia de género y estos son los datos que suelen tratar los medios de comunicación. Hay una serie de datos con medios de comunicación que, no sé por qué, lo han parecido nunca, ¿no? Como el hecho de las denuncias. Bueno, si nos damos cuenta a día de hoy en España van 30 mujeres cuentas a uno de sus parejas y 10 parejas, ¿no? Pero estos datos, por ejemplo, que también son del Ministerio, denuncias por violencia de género a día de hoy, bueno, aquí es el tipo de datos que aparecen en ustedes hasta marzo de 2015, lo podemos mirar hoy, que sigue siendo el dato, porque no se ha actualizado en septiembre, es 30.293. Si nos damos cuenta, esos suponen 0,003%, o sea, de 30.000 materias, a día de hoy si hay 30.000 mujeres que han denunciado y 30 muertes, no sabía más el dato exacto, no es muy valiente de dividirlo, 0,003%. Es decir, ¿por qué siempre se ha dado el 0,003% en los medios de comunicación y no de 30.293 casos, por ejemplo? Eso también es un tratamiento sensacionalista, no se va a aquella información que tiene mayor modo, una manera de comparar el impacto en el receptor y no a lo que realmente es un problema social. El primer caso que, digamos, tiene un tratamiento sensacionalista, pero que fue positivo de alguna manera porque, gracias a este caso, se abrió el debate sobre la realidad de la violencia de género en España, fue el caso de Ana Blantes, que es un caso que apareció en el presupuesto de la Universidad de Madrid, del diario de Patricia, un programa de la final del siglo XX, y una mujer, con todo el programa de la tarde de Patricia, como su marido había tenido tratamientos de violentes a ella, donde todo su matrimonio, y a los 13 días de saliente, la noción de gasolina la prendió y la negó. A raíz de ahí, se dio un debate tremendo, de la realidad de la violencia de género. Entonces, este es un primer programa que fue sensacionalista, que demostró que cuando los medios de comunicación daban este tema con un carácter sensacionalista, y buscaban ninguna información, la llamada de decisiones del director, y no un tratamiento puramente informativo de agentes profesionales, pues daba lugar a una reacción en el adolescente, en el marido, que no era posible para ella, porque la mayoría, después de comunicar su realidad, y eso seguía pasando de hoy, eran amenazadas en mayoría por sus parejas. Bueno, para analizar cómo se trata, entonces, si este tratamiento de los medios de comunicación y de violencia de género es adecuado o no, hay que preocuparlo, ¿no? Yo retomo lo que he favorado él para los niños, yo para la mujer, la importancia de los códigos de buenas prácticas, en este caso que existe, y que desde luego, para este estudio también, se refugió una entrevista personal trabajando con los directores de los medios de comunicación de Tua Castilla y León, donde ellos mismos habían firmado ese código de las pruebas prácticas, o sea, lo habían creado ellos, lo habían firmado y instalado en la foto de pared, y recompensaban un auto que no lo usaban y que no lo tenían en cuenta a la hora de tratar un caso de violencia de género. ¿Cuáles son los puntos que se deben seguir en los casos de violencia de género o no? Y que se han analizado, si se ocupe o no, que lo han dado en las condiciones? Dicho rápidamente, el código tiene 12 puntos, y el código que se sigue actualmente en esta comunidad autónoma, que me parece muy apropiado comparado con otros de ese que he seguido para analizar los casos de un caso de violencia de violencia, pero sí que parece valido. No he puesto en el rito a los estudios de 142, sino porque no entraban en los 11 libros de este estudio, porque siempre tiene que analizar claramente la diferencia en los casos de violencia de género, no en el medio de su totalidad, porque no se estaba estudiando en el medio de su totalidad, sino en el medio de su estudio. Entonces, ¿qué se manifiesta? Lo que nos preguntamos es si se manifiesta en la información de violencia como algo más que un delito, como un año de los derechos humanos, si se presenta como un problema que afecta a todos, si se atañe información de un punto de asesoramiento, justo donde sea necesario, se aporta información técnica que aporta mayor información de la noticia, se añade información que contribuye a pensar en algo de culpabilidad por parte de la víctima, se presenta a personas en situación de discusión emocional, por lo que hay ahí los puntos que recoge el código y los analizamos. Se percibe información sobre el profesor, se percibe manifestación de medios de reportes de este tipo de comportamiento y qué tipo de violencia se requiere información si es físicas, si es sexual o si o no. Los casos que se han analizado son los casos que realmente tratan los medios de comunicación. ¿Qué casos tratan los medios de comunicación? Como os he comentado, simplemente lutando como noticia que hay los casos que no se acaban en muerte. Es decir, solo que el 0,03% de los casos son dadados en medios de comunicación lo valifica sensibilidad tremenda en el resto de casos y eso se supone que solo, se calcula, así tiene mucho en medio, creo que se calcula que solo una de cada 10 mujeres confiesa su realidad, por lo cual, si la realidad no es 30.000 y es una grade, sería que multiplicar por lo cual, serían 300.000 mujeres que están en caso de algún tipo de víctimas de violencia. Los casos son 324, desde 2010 a 2015, una más alta representativa de tomada de manera abentónica, siempre de 50. Mientras así, los resultados, un poco a un su modo, es que tan solo el 4% de los casos, sobre todo, si se ha tenido un tratamiento adecuado de estas noticias en los medios de comunicación, en general todo, como este tratamiento puede ser sensacionalista y no tan adecuado. Solo el 4% de los casos se habla de la violencia general como algo más que un delito o un suceso. No se escuere como una asesina, parece como un suceso. No es un suceso, no es una asesina, no es algo casual, es el resultado de lo que hemos dicho. Entonces, el hecho de ponerlo como un suceso puntual en el concepto carácter sensacionalista que de alguna manera nadie le hace perder.